¿Qué está pasando aquí? Hermano Giuseppe, por favor, acompáñenme. Hermano Giuseppe, ¿a usted qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Hermano Levi, yo quiero pedirle una disculpa. Lo siento, no sabía lo que estaba diciendo. Yo te entiendo, está bien, yo te entiendo. Yo soy hombre, tengo mis necesidades. También lo he hecho. Claro que sí, pero tienes que tener cuidado, tienes que saber hacer las cosas. No tienes que cometer este tipo de errores. Cuando estás ahí, tienes que ser bien asegurada de la puerta. Imagínate, yo entré, yo entré y te encuentro. ¿Y si hubiese entrado otra persona? A el problema que se hubiese armado aquí en la Casa de Retiro. Por favor, que no se vuelva a repetir. Y ya, hermano Levi, está bien. Pero me dice que usted también ha hecho lo mismo. Me sorprende, hermano Levi. Y bueno, siendo sincero, ya no va a pasar. Ya ahorita entro y le pongo el seguro ahí a la puerta y tranquilo. Mira, yo no sé qué acciones vas a tomar, pero por favor, ten mucho más cuidado. Es lo único que te pido. ¿Sí? Sí, hermano Levi, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien. Sí, en la tienda. Padre Giuseppe, cuénteme qué le dijo. Hermana Clara, lo que me dijo fue que tenga mucho cuidado y más nada. Que si queremos hacer algo nosotros, lo podemos hacer, pero todo con mucho cuidado. O sea que, ¿aprobó lo nuestro? Sí. Ay, qué felicidad. Entonces podemos seguir en lo que estamos. Padre Giuseppe, jamás pensé enamorarme así de ti, ilusionarme y tenerte aquí. Pero ahora que estás conmigo, no pienso dejarte ir. Porque como te dije, soy huérfano. Y he estado de convento en convento y... Y nunca me he sentido tan, tan amada, tan querida. Y ante nuestro Dios, te juro todo, mi amor, quiero quedarme para siempre contigo. Y yo también tuve una infancia muy difícil. Mi vida en Italia, en el barrio de Napoli, fue muy, muy triste. Y mi familia tuta, 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 religiosa. Y yo lo que quería hacer era un doctor. Pero mi familia me arrastró a la religión. Pero estás arrepentido. Ahora que tú estás conmigo... No. Te amo tanto, Giuseppe. No, señor, que esto solamente sea un susto. Nada más, yo... Yo no puedo, yo no puedo. Esto tiene que salir negativo. No, Dios mío, no. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Dios mío, tengo un castigo, ¿verdad? Tengo un castigo por lo mal que estoy actuando. No. Tengo que hablar con el padre, Giuseppe. No puedo creerlo. No, hermana Clara. Cálmase. Todo esto tiene una solución. Dios mío, por favor, bendíceme. Y discúlpame. Discúlpame por todo lo mal que estoy haciendo. Tía, abuela. ¿Qué haces? Padre Giuseppe, tengo una noticia que darle. ¿Qué ha pasado? ¿Y esto qué significa? Estoy embarazada. ¿Qué? No sé si Dios nos ha castigado por los pecados que estamos cometiendo o nos ha bendecido. ¿Qué piensas? Pienso. Pienso que yo no voy a ser padre de ese bimbo. Yo no puedo hacer eso. ¿La sociedad de qué va a decir? Pero... ¿Qué vamos a hacer entonces? Estas patas, si crees que yo voy a tener un bimbo en estos momentos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Déjamelo todo a mí. Y yo tengo que resolverlo. Pero... Quédate tranquila. Y pídele... a Dios que nos ayude. ¿Qué le voy a decir a las hermanas? No le vas a decir a nadie a nadie. Solamente... quédate aquí. Y ora. Ora muerto. Por nosotros. Abidzi. La bendición. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre. La bendición. Padre. El Espíritu Santo. Hijo. Yo te he llamado porque... tengo un problema muy grande. ¿Qué problema, padre? Dígame para ver si lo podemos solucionar. Hijo. Y yo te voy a decir de mi problema. Pero... tienes que jurarme en este momento ante Dios que no me vas a decir nada. Padre, no se preocupe por eso. Porque... usted sabe que yo también tengo un juramento y todo lo que hago va a quedar entre usted y yo. Bueno, hijo. Yo te quiero decir que... la hermana Clara está embarazada. Y yo soy el padre. Y yo quiero que... tú me ayudes con... que ese... pimbo no venga. Pero padre, usted sabe que... eso sí va a estar muy grave y... eso es muy costoso. Bueno, hijo. Yo creo que... con esto es suficiente. Bueno... vamos a ver qué podemos hacer para que todo pueda salir bien. Gracias, hijo. Gracias. Dios mío. Yo sé que he pecado mucho. De palabra, obra y omisión. Pero... por favor, dame una señal para saber si... esto es... una maldición o... una bendición, señor. Yo amo mucho al padre Giuseppe. Yo sé que esto no está bien, pero... creo que lo voy a tener. Una bendición, padre. Hermana Clara, y aquí he traído al doctor para que nos ayude con el picó los problemas que tenemos. pero yo no quiero. Yo no quiero. Yo... yo soy capaz de... de dejar mis hábitos por... por criar a mi bebé. Hermana Clara, quiero que... tenga una cosa. Yo... no puedo ser padre... de un bimbo en estos momentos. Y no puedo permitir que... la sociedad se entere que... es pecado. No puedo. Pero... pero para mí esto es una bendición de Dios. En estos momentos, yo te voy a dejar con el doctor. Y dejemos todo... en manos de Dios. Pero... ese doctor es... es seguro, al menos. Doctor, es de mi confianza. No va a decir absolutamente nada. Doctor, aquí se la dejo. Bueno, hermana. No le haremos mal las cosas de nosotros juntos porque yo no voy a decir nada. Pero... Ya hablé con el padre y todo va a quedar entre nosotros. Así que... Pero vos quiero. Por favor, proceda para hacer el... Me va a doler. Que no le va a doler. Padre Giuseppe, tenemos una emergencia. Tenemos que llevar a la hermana Clara urgente al hospital. La hermana Clara de aquí no puede salir. Pero se va... Déjala. Muchos mejores. Yo ya te pagué y tú ya estás haciendo nada aquí. Por eso mismo, usted me pagó. Sabemos de la vida de esa mujer. Hijo, vete. Y yo me encargo. Pero mi deber es ayudarla. Ándate. Lárgate de aquí. No te quiero ver. ¿Quién diría que una piccola regalcha tan vela le pachará esto? Bueno. Ahora... me van a trasladar a otros lugares. Espero que... Dios... nos entienda y... nos perdone. Hasta siempre, amada. No te quiero ver.